¡Aquí está! ¡Aquí está! ¡Mierda, compañero, que se le está dando a esta tarde! ¡En la casilla, Sanz y señor presidente! ¡Alguien! ¡Mierda! ¡Mierda! Trem顆! ¡Aquí está, sinfr that ¡Que le está dando a esta tarde! ¡No tú se acuerdas! ¡No tú! ¡Aquí está! ¡Me dice que está! ¡No tú! ¡No tú lo hacemos más y côntenos! ¡Gracias! 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 ¡Vamos adelante! ¡Vamos adelante! ¡Vamos adelante! ¡Vamos adelante! ¡Vamos adelante! ¡Vamos adelante! ¡Aplausos! 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 ¡Gracias! 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 ¡Bravo! 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 ¡ condemn ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias a todos! ¡Gracias. ¡Gracias! 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 ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!